vamos a preparar un plato riquísimo diferente y que todos podemos hacer en casa con pocos ingredientes primero vamos a poner un cazo con agua como veis vamos a añadir en frío dos patatas una pequeña así más o menos mediana no vamos a tener suficiente y lo que vamos a hacer es ponerlo a calentar a fuego medio y en el momento que empiece a hervir el agua añadimos un poquito de sal a nuestro gusto y dejamos unos 20-25 minutos nada más para hacer la palmentier que es súper fácil y riquísima así que vamos a dejarlo unos 20-25 minutos ahora en una cazuela lo que vamos a hacer es añadir aceite de oliva como siempre en la base aceite de oliva os lo es el aceite de los campeones y lo vamos a poner a calentar a fuego medio ya tenemos el aceite caliente vamos a añadir una cebolla picada y cuatro dientes de ajo bien picadito como veis y lo vamos a sofreír un par de minutos con un par de minutos vamos a tener suficiente así que lo dejamos sofreír un par de minutitos veis plato riquísimo y diferente ahora lo que vamos a hacer añadimos 300 mililitros de cerveza y 300 mililitros de nata quedamos todo bien un plato riquísimo me da un sabor espectacular vamos a añadirle ahora un poquito de sal y un poquito de pimienta veis que vamos a añadir la punta de una cuchara de nuez moscada y vamos a mezclarlo todo y vamos a reducir nuestra salsa más o menos que quede cremosa para después añadírselo a nuestro cerdo así que vamos a esperar que reduzca nuestra salsa y vamos a tener un plato espectacular mirad como sube la nata con la cerveza veis que todo espuma y vais a ver cuando reduzca que quede una especie de crema así que vamos a esperar que reduzcan el tiempo depende de la potencia de fuego que pongamos yo tengo puesto medio fuerte porque sea un poquito más rápido así que vamos a esperar que reduzca nuestra salsa de cerveza bueno ya hemos hervido las patatas hemos quitado el agua y lo primero que vamos a hacer para hacer nuestra palmentier mirad un aplastador de patatas vamos a aplastar todo bien mucho cuidado es muy importante aplastarlas bien un plato riquísimo y volvemos yo lo estoy haciendo en la misma cazuela para no manchar otro plato así que se puede hacer quitando el agua limpiándolo bien y veis como queda ahora con una cuchara lo que hago es añadir primero una cucharada de natal y voy a añadir otra más como esto podemos tener suficiente dependiendo la textura de cada uno y ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo bien para que nos quede un poquito cremoso ¿veréis? ahí está y cojamos ese sabor para nuestro plato ahora vamos a añadir un poquito de perejil pero esto es al gusto un poquito más vamos a mantener suficiente y también vamos a añadir un poquito de sal y un poquito de pimiento y volvemos a mezclarlo todo bien después que lo saboren con el perejil y se vaya mezclando ya por último vamos a preparar nuestro lagarto de cerdo añadimos un poquito de aceite de oliva no mucho más como siempre óleo es y lo ponemos a calentar a fuego fuerte esto es un paso más importante que sea fuerte lo que queremos es darle ese sellado que no se nos vaya en el jugo del cerdo y marcarlo bien así que fuego fuerte ya tenemos el aceite muy caliente vamos a usar más o menos con 500 gramos de lagarto más que suficiente y lo vamos a añadir en trocitos y vais a ver que plato más rico nos va a quedar lo vamos a hacer por las dos partes siempre a fuego fuerte y vamos a empezar después a emplatar el plato que también es súper fácil como siempre hemos alimentado la carne yo uso una sal con sabor baracoa que ya lo ven en este sitio que no se va tan especial el plato ¿vale? así que vamos a moverlo ahí y lo vamos a dejar más o menos con dos minutos y medio por cada lado dependiendo del tamaño vamos a hacer suficiente así que siempre fuego fuerte y empezamos a emplatar el plato veis que hemos echado ya nuestro lagarto en un en un plato lo que vamos a hacer con mucho cuidado vamos a hacer una bolita con las patatas lo podemos hacer manualmente con las patatas que hemos preparado ¿veis? lo vamos a poner ahí vamos a poner otra más muy fácil de preparado porque mira como veis ¿veis? y con las manos la hacemos perfectamente ¿veis? ahí está vamos a poner por aquí y por último cogemos la cazuela de la salsa y vamos a añadir un poquito de salsa por encima y vamos a tener un plato como decíamos antes espectacular y como veis ¡buah! riquísimo con esta salsa de cerveza que hemos preparado y que todos podemos hacer en casa con un poco de ingredientes añadimos un poquito más por encima y ya tendríamos nuestro plato terminado y riquísimo así que os dejo como siempre el resultado final de esta receta que todos podemos hacer en casa ¡sí! ¡sí! Gracias por ver el video